¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio RSI 63 FFD4. Este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 El Gato Volador. A este 63 FFD4 le hicimos las siguientes modificaciones. Como puedes ver en la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, una barra de led audio rítmica en color azul. De igual manera aquí tenemos en el lateral, en esta ocasión no la tenemos instalada, pero aquí tenemos la base cromada de uso rudo. En los laterales podemos observar las tapaderas completamente cromadas de este radio. Aquí las podemos ver, sus tapaderas cromadas. El ventilador en la parte de abajo del radio, el cual podemos encender. Aquí lo tenemos ya listo, encendido con la iluminación en color azul. Para que haga juego la iluminación azul de abajo con la de el radio original. También otra cosa importante que tenemos aquí, algo diferente, son las perillas. Estas son las perillas transparentes iluminadas. Aquí las tenemos en color azul. Esto para que haga juego nuevamente con toda la iluminación del radio. Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores de entrada y de las músicas de fondo con las que cuenta este radio. Vamos a escuchar primero, la música de fondo número uno. Esta es la música de fondo número dos. Esta es la música de fondo número tres. Esta es la música de fondo número cuatro. Aquí tenemos el control de volumen para poder regular perfectamente el volumen de la música de fondo. Y que no se nos amontone con la modulación cuando estamos hablando. Este es el control para el modo ruleta. Cada vez que presionemos el micrófono, va a cambiar una melodía. Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada. Y este es el llamador de entrada número uno. Este es el llamador de entrada número dos. Este es el llamador número tres. El llamador número cuatro. Este es el llamador número cinco. Y este es el sexto llamador de entrada. En esta ocasión tenemos un séptimo sonido, el cual se encuentra oculto y lo podemos escuchar solamente con el modo ruleta. Esta caja originalmente es de seis llamadores, pero en esta ocasión decidimos incluir un pilón, hay un sonido extra. Vamos a escucharlos. Ese es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el séptimo. Ahí está el bonus track de este radio RCI 63 FFD4. Si es que te gustó este video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y también si tú quieres tener tu radio como este, si tú ya tienes tu RCI 63 FFD4, podemos instalarle las luces y la caja de llamadores. Podemos hacer variaciones como tú quieras, cambiarle de color. Y si quieres el radio completo, también aquí lo puedes encontrar en MrXCVShop. Yo soy el Junior y nos vemos la próxima.